hola 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 volvimos otra vez nuevo vídeo acabamos de reaccionar al vídeo de Puebla del canal soy tapatío aquí les dejamos el link para que vayan y lo miren porque nos quedó muy brutal ese vídeo nos encantó las cuatro ciudades de México que hemos reaccionado brutales pero pero les traemos una reacción también a la capital de la República de Colombia porque ustedes lo han pedido se les tiene aquí Bogotá Bogotá mi ciudad capital donde nací bueno chicos de una vez les digo que nosotros no tenemos las edificaciones que ustedes tienen pero también tenemos muchas cosas bonitas que queremos que ustedes pues conozcan de esta ciudad entonces vamos a reaccionar a este vídeo del canal de El Edén de Viaje un canal también súper realmente bacano vayan y una vez les dejamos abajo en la descripción el link de este vídeo también para que lo vayan y lo miren y de paso ver los vídeos de este man que son también súper realmente bacanos sí 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 él viaja por todo lado y clava todo y está muy genial de Perú que ustedes quieren también los podemos traer entonces vamos a darle pues aquí vamos a ver cómo le fue en Bogotá cómo le fue Bogotá Colombia estamos en pandemia aún pero aquí nunca vivo y se cerró tres meses y ya pero eso fue en el 2020 como te mostré en el vídeo anterior mi viaje a Colombia empezó en Nueva York aún estamos en pandemia pero Colombia ya no pide que los visitantes tengan una prueba nunca pidieron como en Colombia el aeropuerto internacional el aeropuerto internacional El Dorado es el segundo más moderno en Latinoamérica ahorita sí ahorita no sé si el nuevo aeropuerto que hicieron el médico puede ser ahorita el más moderno pero pero sí está catalogado como el segundo el más moderno y el más de Latinoamérica es impresionante ese aeropuerto el aeropuerto los taxis son amarillitos en mi opinión la opción más fácil taxi a chapinero 30 mil pesos si eso vale está bien si la tarifa se complica mucho ya estoy en el Airbnb al final del taxi me salió 30 mil pesos a la zona de Chapinero creo que es la mejor opción tomar los taxis amarillos este Airbnb tiene una sala que también es cocina el cuarto y un baño está bonito pequeño pero pues nada del otro mundo pero está bonito exacto ahora sí voy a descansar porque estoy súper 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 cansado nos vemos mañana chao ahora viene un viaje de Nueva York a Bogotá un viaje como de cuatro horas y lo recibieron lloviendo qué novedad se hará puso chaquetica porque allá ha sido un fuereo buenos días desde Bogotá acabo de tomar un Uber desde el Airbnb y me cuenta que los Uber tienen un problema por eso anoche en el aeropuerto tenía todo ese problema de encontrar uno resulta que no tienen un permiso completamente al 100% incluso el conductor me pidió que me siente adelante porque les pueden hacer problemas o les hacen problemas y se sientan atrás porque piensan que son pasajeros o saben que se dan cuenta que son pasajeros así que tengan en cuenta eso ahora cuando ustedes vayan a tomar un Uber muy probablemente el señor del Uber no se asusten normalmente el señor del Uber le va a decir venga si nos paran usted diga que es mi hermano yo me llamo tal como se llamó usted sí porque no es oficial aquí este piso no es oficial voy a hacer un tour por Bogotá en este primer día eso sirve mucho para conocer un poco más de la ciudad aparte que yo he estado aquí varias veces amigos ya estamos empezando el tour con los amigos de Bogotivo y unas chicas aquí que se han unido hola aquí estamos con Joy y Giovanni hola ambos de Bogotivo Giovanni es de Venezuela sí hola entonces vamos a estar recorriendo algunos lugares interesantes de la ciudad en ese museo nacional que están viendo ahí en ese museo hay una roca un asteroide el asteroide un asteroide pero es grande es un asteroide como básicamente como de metro por metro y así está en el piso y si se nota que en Colombia y se nota que es una roca de afuera porque sí 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 es que no tiene el material la contextura de una piedra no es diferente está en toda la entrada del museo exacto bonito ahí la entrada es gratis del museo y con los paraguas porque está lloviendo para pero lo bueno es que no es mucha lluvia vamos como hacen esas niñas para hacer sin chaqueta por favor la calle gastronómica cerca al centro y ahora nos vamos al mercado de la perseverancia así que el mercado de las pulgas el mercado de las pulgas acá es donde ustedes encuentran todo tipo de ropa de segunda y todo tipo de cosas así raras de segunda el mercado llegué al mercado a las pulgas de una vez venir a comer comida colombiana está lleno de diferentes opciones de diferentes partes del país entonces puedes venir cuando tú sientes antes pero no sabes qué comer también es un lugar muy famoso entre los entre los locales porque tiene ya más de 80 años entonces vamos a ver vea ya no hemos ido es una plaza por lo que ves es una plaza de mercado común y corriente ¿sabes? ufff ay ay que hambre me dio si es una plaza la plaza de mercado si o sea no es que nos impresione que probaron y empezamos con un jugo de mora huevo de mora bueno ajiaco ajiaco vamos a probar el ajiaco colombiano como pueden ver ahí el ajiaco es la sopa como popular de Bogotá representativa de Bogotá lo que es la la llamada bandeja paisa eso es representativo de Medellín sí que no sé que se come en todos lados sí pero representa más ciertas ciudades este ajiaco lo que él está comiendo es representativo de Bogotá pero con juguetes de mora como que no este es el ajiaco ya lo he probado antes pero a ver este de aquí ah muchas gracias bueno bueno como parte del tour también tomamos algunas fotos con una cámara polaroid así que estamos haciendo eso en este momento en algunos de los murales alrededor del mercado muy característicos a ver ese mural es uno de mis favoritos porque trae las cestas típicas de Colombia uy mira qué lindo el grafiti aquí en Colombia es considerado un trabajo muchísimas personas como que practican demasiado y ya después los ves pintando como publicidades para películas o por lo menos pintan los supermercados y les pagan por eso ahora sí aquí los digamos que pero de esos eso te iba a decir de esos o sea el mural que es profesional el grafiti profesional porque acá hay unas vainas así unos grafitis horribles porque coger una pared de una casa para y sí van a encontrar aquí muchos muchos así que eso es vandalismo donde la gente ahí abusivamente coge una una casa y empiezan a marcarla porque se les dio la gana exacto eso no pero esto sí en Bogotá donde hay murales que se les tiene permitido a este tipo de personas para que vayan y pinten y pinten pero pues no utilizan lo que no deben pero esos murales sí son súper hermosos puertas de negocios y chhhh eso que tiene eso no tiene nada en fin barrio de la Macarena ah barrio de la Macarena cerca del centro de Bogotá hay un restaurante desde todo el mundo una seca de así mira acá tienes como el restaurante español tienes paruana, argentina mira alfajores aquí vamos a poner un pie de maracuyá un pie de maracuyá la maracuyá así nomás es un manjar es bien ácida bien cítrica ahora hemos llegado a la plaza de toros y ahí al lado del planetario porque hubo un tiempo en el que las corridas de toros no estuvieron permitidas aquí en Bogotá no están permitidas pero solo hay como cuatro ya los gobiernan ha bloqueado ya los gobiernan ha bloqueado hay una tremenda feo eso feo y eso cada vez pierde menos tiene menos importancia tiene menos valor estación de Transmilenio la tortura de los animales están en el centro es casi en el centro en el séptimo ahora vamos a tomar el Transmilenio que es una línea exclusiva del mundo primero paramos para comer unas obleas ese tipo de quiloscos los encuentras por toda Bogotá la oblea es muy tradicional de Colombia las obleas son wafer rellenos y hay una variedad de ingredientes para llenar oye si, es un wafer ha vendido muchas hoy señor? si, si señor esta es su esquina hace cuantos años? hace 22 años por eso sigue vendiendo le va bien muchas gracias vamos a probar la oblea esa zona en esa zona que están dando ahí sobre la carrera novenaco 73 es una zona muy una zona de trabajos es una zona empresarial es una zona empresarial inclusive ahí se encuentra la bolsa de Bogotá de Colombia está ahí ¿cuántas veces tú y yo pasamos ahí para llegar corriendo al trabajo? se me hizo tarde Universidad Santo Tomás hemos llegado a Turmequé para hacer un juego muy típico de Bogotá Turmequé Turmequé tiene tila en la I de Club Colombia se le salga la boca siempre todavía esta cerveza es una locura esa que es la adorada es una cerveza señor, controlese con muchos premios internacionales una cerveza obviamente no tenemos el nombre de la corona y eso pero esta cerveza es premium es una delicia o sea de verdad limpia en el agua entonces nuestra meta es falta no, es que el tejo es de acá a las triángulos y explotarlo entonces un poco peligroso ese huevo y el cando es pero peligroso no como que no es un poco peligroso a ver les explico el tejo es una vaina hierro así de grande pesada es pesada pero no lo que se le va a lanzar en la cara a alguien mi amor miren si ustedes se están dando cuenta allá atrás no hay nadie porque donde llega a caer un tejo en la cabeza a alguien hasta ahí le llegaron los recuerdos mira está tapado se le reinicia el windows está tapado está bonito por eso el dijo es peligroso a ver eso eso es el juego hizo mecha ahí hizo no se cuantos puntos y suena durísimo pero la llenaron de mechas también si lavaron casi marcan todo el barro con mechas colombianas de pollo y carlos que rico no me muestran ese que yo estoy en ejercicio no pero es que están lanzando ahí el juego del tejo eso más o menos como lanzó el así se lanza o más lejos ustedes no han visto a los profesionales en tejo son unos señores barrigoncitos cerveza en la mano con un palillito en la boca y me echa cuando llegan profesionalmente profesional lanzan como a que como a 25 metros lanzan lejos y le pegan es impresionante ahí el manazo cerquita si eso es para bebés comiendo algo rico ganó linda no esa nena está ahí pero un shot de aguardiente un shot se lo bajaba con limonada que rico cafe culto ahora hemos venido a tomar café en cafe cultur vamos a probar un café colombiano a ver que tal el café tiene un lugar muy especial en la cultura colombiana y el mundo lo sabe yo no suelo a tomar café así que no soy un buen crítico pero en colombiano es café es tinto el café estaba delicioso 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 yo le doy un beso ya les dije que me estoy quedando en la localidad de chapinero y justo enfrente donde me estoy quedando está el parque de los hippies aquí hay mucha mucha gente esos esos rayados esos rayados esos que empiezan a rayar todas las partes eso es lo que yo les decía que empiezan a rayar con con todo grafitis así eso es una especie de graffiti vulgar eso pero ahí no hay nada aquí están en un garabatos pero así como eso ustedes van a encontrar eso lo que dice a jimmy en una puerta de una casa en la puerta de un salón de belleza porque es gente sin oficio de verdad que eso no es grafitis como el que vimos ahorita eso sí divino pero eso sí que hace ver muy raro la ciudad horrible parque de los hippies parque de los hippies están en la fiesta ahí va mucho cuentero ahí se va el cuentero estando pero de hecho muchos muchos comediantes de hoy en día salieron o salen de esos cosas salen de contar historias ahí donde salen los muchachos de la universidad a sentarse y ahí en el parque ellos llegan y empiezan a contar historias y narrar de ahí salieron esa es su escuela por aquí también hay muchas discotecas muchos restaurantes para comer este también es un bar barcitos a la comunidad LGBT si chapunero eso es verdad así que es un barrio muy abierto a eso en Bogotá es normal y está bien por aquí cerca a ver si hay como unas arepas colombianas vamos arepa rellena solo dos cuadros donde me estoy quedando está la arepa rellena entonces he venido a comer aquí he pedido dos arepas rellenas a ver pero tiene hambrecito carne chicharrón y otra chicharrón está rico huevo maíz carne deshebrada sabes que pasa es que yo le hago la razón a él si yo voy a un país nuevo yo voy a subirme 50 kilos de todo lo que vaya a comer o sea al país que vaya les prometo que voy a llegar a comer lo que sea donde sea y a la hora que sea eso es una arepa entonces es una arepa colombiana y está repleta de carne maíz tiene carne molida tiene queso eso es rico es una delicia y hay gente que le echa ahí pues le pueden echar todo ají o salsas o lo que sea salsita de rosadita uff que rico también me pedí la poni poni malta le pregunté cuál es la bebida una bebida típica de Colombia una gaseosa y me recomendó esta la poni malta si eso vale eso vale eso vale en serio ya la arepita 5000 no existe amigos arepa amista 9300 y chicharrón no se debe ser rica también me hizo dar hambre me hizo dar hambre es que te va ganando esa arepita rellena si puede ser ahora está en la zona roja a ver que dice bares también en la localidad bares centros comerciales se encuentra la zona rosa donde me encuentro en estos momentos esta es una de las zonas más vibrantes de la ciudad aquí hay muchos restaurantes ahí se rumbea duro bares discotecas hay mucho movimiento aquí también se encuentra el centro comercial andino centro comercial andino ese centro comercial es uno de los más famosos de Bogotá sí uno de los más no sé si lujosos pero es de los que tiene las tiendas más premium y todo en esa zona si ustedes no encuentran un almacén de marca de marca importante ahí no lo encuentran entonces fácilmente o en esa zona porque hay tres centros comerciales ahí pegados y todos son de marca todos son así o sea usted no puede ir allá con poquita plata porque en la ciudad me he venido caminando por aquí para dar un vistazo y me he sorprendido por la cantidad de gente hace poquito en junio se levantaron las restricciones en Bogotá la mayoría de restricciones más bien porque todos siguen con mascarilla a dormir y pues nos vemos otro día en Bogotá está impresionante si quieren venir de fiesta esa zona es para rumbear a la otra día en Bogotá tomé un Uber hasta el área más antigua de la ciudad conocida como la Candelaria la Candelaria obvio lindo la Candelaria es muy bonito vamos a empezar comiendo en la panadería Doña Blanca me han dicho que aquí venden unos tamales ricos así que vamos a probarlo un tamal hay una fila de espera porque está lleno el lugar en estos momentos si hay fila en un lugar es porque es bueno finalmente no puede entrar así entró algunas cosas típicas empecé pidiendo un afamado tamal ya me trajeron el tamal que es buenazo está puesto en una hoja de plátano el tamal la masa del tamal es a base de arroz y también tiene pollo, tocino, maíz y verduras y carne y la carne que cosa con la carne la zanahoria no se come me doy buena puntuación ah también muy changua changa con leche, huevo, queso a mi no me gusta pero mucha gente le encanta una sopita muy sabrosa a mi me encanta si se le pinta en leche no es rica pero mucho que? se come un tamal una changua y para rematar un chocolatico con un pan cuando pides un chocolate te acompaña con un pan un tipo croissant un pancito rollo y es común o tradicional para el frío un chocolate caliente con un chocolatito si pero sin una changua la changua o es changua o es tamal pero no las dos al tiempo este chocolate está riquísimo es una almohada una almohada pero si te van a comer harto te amaneces bien mucho carbohidrato mucha más entonces te puedes llenar muy rápido y como referencia está en una esquina opuesta a la universidad de los andes muy buena muy buen lugar especialmente si quieres llenarte la mejor universidad de colombia después de comer ahora vamos a uno de los cerros más importantes junto con la universidad nacional de colombia tiene un santuario cerro de monserrate voy a subir al funicular del cerro monserrate ya les digo hay una línea larguísima allá hay unas vistas de bogotá si es que quieren se ve así todavía claro que si ustedes quieren aprovechar esa esa ida monserrate vayan a pie no sean perezosos son unas escaleras así un poquito sí que sé como 600 metros a pie son como 3 horas como 4 después como hora y media nooo en 50 minutos se subió vean en 50 minutos está exagerando voy a subir un día de estos y lo va a tomar en un cronómetro voy a subir en el funicular y voy a bajar en el teleférico uno puede escoger entonces está bien ok va a subir en el tren y se va a bajar en el sí en el aéreo para mostrar las todos parados vamos a empezar a subir hay unas vistas de bogotá todo eso ustedes lo pueden subir a pie así ya llegó el funicular te deja cerca al santuario si hay que subir un poquito un poco de subida este camino en el cerro de monserrate sirve como una peregrinación también por eso vemos escenas del viacrucis en este camino para subir uuh si la mejor manera de decir subir monserrate así sin funicular y sin nada es un viacrucis total jajajaja llegaron pero es que tú y yo dejamos allá en el en el… ese es verdad eso es verdad esto es porque ellos han subido caminando de subida El camino aproximadamente es una hora, pero la montaña está a un altísimo. Ah, una hora. Está bien, no me acuerdo. 3152 metros sobre el nivel del mar, bastante alto. Ahora vamos a ver qué hay alrededor de esta montaña. Hay vistas espectaculares de la ciudad. Y para la próxima sí subo caminando. Sí, no va a volver. ¿Hace para la próxima? Eso es como cuando uno va y averigua, uno aprende y dice, Ah, bueno vecina, ya venimos. Ya vengo. No, él ve. Uy, qué vista tan hermosa. Voy a contar un poco de historia sobre este lugar. Este ya era un lugar sagrado para los muiscas antes de la llegada de los españoles. Pero fue durante la colonia que se empezaron a construir ermitas y la gente empezó a venir en peregrinación. Es ahí cuando se construyó el santuario a la Virgen de Montserrat. Pero la gente venía más a venerar al señor caído, al Cristo moreno, quien se encuentra en el altar mayor hoy en día. La Virgen de Montserrat continúa en la iglesia, pero no en el altar mayor. Por eso este es un lugar de peregrinación y por eso mucha gente viene a renunciar. Ni Semana Santa, ¿sabas? Bueno, siempre. No, no, eso te iba a decir. La Virgen de Semana es impresionante. O sea, está desocupado, pero realmente no esperen que sea así. O sea, él tuvo que haber ido un día entre semana. Sí, entre semana. Porque esta vaina, el fin de semana. Eso. Usted, mejor dicho, se los digo, no pueden entrar a la iglesia. No se puede entrar. No se puede entrar. Tiene que llegar muy, pero muy temprano para que usted quede adelante. Y le puede dar claustrofobia. Sí, esa vaina no. Justo ahora hay una misa. Y ya se está llenando, ¿ya? Sí. Como la gente viene para celebrar este sacramento. Esas vistas. Wow. Si siguen caminando, van a encontrar un mercado de artesanía. Sí, exacto. Si luego van a pasar por el mercado de comida. Hay muchísima oferta de comida, pero casi todos ofrecen lo mismo. Tratos típicos, bandeja paisa. Tenemos el salcucho de gallina y ajíaco de Santa Fe. También venden postres. Me he comprado una olea. La olea. Arequipe. Pero lleno de Arequipe. Dos mil pesitos. El Arequipe es como el dulce de leche o cajeta así desde México. Y esto es como un wafer. Ya va para abajo. Ya va para abajo. Ahora ya me voy en el teleférico. Nos vamos de... Bueno, claro que a él le faltó. O sea, se fue muy rápido porque el tema de las artesanías ahí se encuentra todo lo que ustedes quieran. Tanto de Colombia como muchas cosas religiosas. Inclusive, ahí es bacano. Ahí de noche se te da más bacanal si está despejado la ciudad. Claro que a cierta hora cierran Monserrate como tal. Acuérdate. Sí, pero eso está abierto como está a las 10 de la noche. Sí, más o menos. Y a cierta hora ya no los dejan subir. Ya salió el sol. Ya no hace tanto frío. Suelo de peligros. Ya bajamos de Monserrat. Vamos a... Por los amigos de Luay, ¿no? De verdad. La Candelaria. La Candelaria. Parqueo de los periodistas. Todo el centro de Bogotá. Lindo centro. En honor a Gabriel García. Lindo que no hay huecos allá atrás. Hermosa, hermosa. Y dice que soy yo la que habla mal. ¿Sí lo ve? Divina. Le da ese toque bogotano brutal. Si hay algún colombiano viendo esto, nos van a echar la mano. No, eso le da el toque. Eso le da el toque. Bogotá que se respete y llene huecos porque si no. O si hay una colombiana que se respete y se llene huecos. Sí, miren, miren. Todo marcador, todo rayado. Qué horror. Mira esos murales. Eso sí, eso. Mira, eso sí. Pero ayer le pusieron arma, arma no sé qué. Ah, de pronto se le nombró el que lo hizo. De pronto. Bueno, entonces sí. Sí, porque tenía la marquita. Sí. De hecho, hay algunos lugares, amigos, donde esos murales se tienen que respetar y donde agarren a alguien rayando un mural de esos, les meten su multa. Aquí respeten. Su multa y hasta más. Y hasta más. Lindos, me encantan. Medellín, ¿no? Medellín toca reaccionar a Medellín porque Medellín también tiene muchos murales divinos. Este en la plaza de Quedero hay bastantes restaurantes, bastante actividad, mucha gente. También hay un show de circo, hacen shows ambulantes, mucha gente vendiendo cosas. Ahí también se suben mucha gente a hacer stand-ups. Ahí hacen show, mire, sí, hacen show, no sé qué es. Una zona para eso. Va mucho universitario ahí. Sí, sí, sí. ¿Aquellos tiempos? Ahí ya están en el centro de Bogotá. Apuntó mejor tarde a llegar, ah, mire. A la plaza. Simón Bolívar. Ahí está la principal plaza en Bogotá. Ahí está la avenida Jiménez. Ahí está el Congreso, el Palacio de Justicia. Ahí está la catedral. Ahí a las cuadras está el Palacio de Nariño. La catedral, mira. Hay iglesias en Bogotá, por eso no he podido ingresar. También está el Palacio de Nariño, que es la sede de gobierno. Pero esa no es, es el Congreso. El Palacio está un poquito más allá, donde vive el presidente. De hecho, la tiene gratis, porque generalmente no la dejan grabar. O sea, si él estuviera al lado del Palacio, no le dejan grabar. Ahí hay soldados que no permiten. ¿Son soldados o policías? De los dos, creo. Sí. Que no permiten que uno grabe. De su libertador, Simón Bolívar. Por eso esta plaza lleva su nombre. Una plaza muy linda, muy amplia, donde hay muchos vendedores ambulantes. Llena de palomitas. Más lindos. Y muchas palomas. Sí. Ahí llegan los vendedores ambulantes y a usted le venden bolsitas. De maíz. De maíz. Para darle a las palomitas. Por eso se asentan todas ahí las palomas. Una llama. Y las llamas para tomarse la foto con ellas. Si ven las iglesias, lo que Jimmy les decía, se parecen. Todas son iguales. Parece que una sea más que otra, más, pero se parecen mucho. Un lugar donde se cuentan cómo fue el proceso para que Colombia se independice de España. Además del proceso de todo Latinoamérica, pero más Sudamérica, cómo Simón Bolívar luchó, etcétera, etcétera. Y creo que lo mejor es la vista que hay de la plaza. Podemos subir a un balcón de la Casa del Florero. Así se llama esta casa. Y podemos ver el día a día de la gente. Florero de Llorente. De Llorente. El restaurante más antiguo de Bogotá. Sí, señor. La Puerta Falsa. Ese sí lo conozco. Vamos a probar. He pedido un ajiaco porque solo tienen eso. ¿Otra vez? El ajiaco estaba a 26 mil pesos. Me gustó. Rico. Cariñoso, pero... Lo merece. Claro que tú sabes que allá no vas a encontrar nada barato. Y eso que no hablo de los precios de Monserrate, porque Monserrate sí que es cariñosito, cariñosito. Pensaba que iba a ser una trampa para turistas, como está muy cerca de la catedral. No, lo que pasa es que allá sí todos esos carros. Finalicé mi paseo por la Candelaria recorriendo la Carrera 7, una vía peatonal que te lleva hasta una de las iglesias más lindas de Bogotá, el Templo de San Francisco, la iglesia más antigua que sobrevive en la capital colombiana. Yo estudiaba por ahí cerquita, detrás. ...cortunadamente estaba en misa, por eso pude entrar. Al día siguiente visité una de las maravillas colombianas, la Catedral de Sal de Sipaquira. La Catedral de Sal de Sipaquira. Les vamos a traer ese video porque les va a encantar. ¿Y se fue en el tren? Pero eso te lo mostraré en el próximo video. Ah, pues... La he visto completa. Muchísimas cosas en Bogotá, pero lo bueno es que regresaré. Vamos a aclarar que lo que mostró fue el centro de Bogotá. O sea, todo lo que ustedes vieron fue centro y la zona T, que es como la norte de Bogotá. Pero sí, sí le faltaron, por ejemplo, tampoco un museo planetario. Pero digamos que esta es una pequeña muestra de lo que tiene Bogotá, de los sitios turísticos que tiene Bogotá, de los sitios que usted sí o sí, sí visita Bogotá. Pues puede ir a ver porque es muy, muy genial. Amigos, espero les haya gustado este video. Apenas es una brevoca. Bogotá es una ciudad muy grande, igual como sea en México. Sí, sí, sí. O sea, México es enorme. Pero Bogotá es una ciudad... ¿12 millones de habitantes tiene? No, 9. Como 8, 9 millones de habitantes. Como 9 millones. Es grande. Y población flotante, es decir, de todos los que hay alrededor, fácilmente pueden ser 12 millones de personas diarias ahí, en esa ciudad. Entonces es grande también. Sí, sí, sí. Simplemente pues no, no mostraron los cositos allí. No mostraron héroes, no mostraron... No, faltan muchas cosas, pero... Eso es, amigos. Entonces espero que les haya gustado Bogotá. Así que en otro video nos avisa un patero de la sociedad de Bogotá, de Colombia, si quieren, ahí está. Medellín, o sea, yo creo que la siguiente que podemos estar reaccionando es Medellín y buscar algo más de Bogotá, pues para que ustedes lo vean, porque así que nos faltó bastante. Amigos, espero les haya gustado. Recuerden, recuerden, redes sociales por acá. El botoncito de gracias también ya está activado de T1, si quieren apoyarnos ahí de 1, gracias por eso. Y al final, al final del video van a encontrar los dos botoncitos para suscribirse al canal principal y al canal. Y al canal secundario. Yo estaba pensando, es que quedé con tanta hambre que creo que voy a comer. Bueno, amigos, vamos hablando. Chau. Chau. Chau.